¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Land Rover Defender Fuel Cell y como dice aquí el título, apuesta por el hidrógeno. Bueno, como sabemos, la entidad automovilística británica está desarrollando un interesante prototipo que está alimentado por una pila de combustible de hidrógeno y bueno, hablemos de aquello. Bueno, por ahora solamente es un prototipo, sus pruebas van a comenzar a finales del actual año 1021 en Reino Unido, estará alimentado por una pila de combustible de hidrógeno y bueno. Bueno, si uno analiza las distintas opciones mecánicas que ofrece la generación actual del Land Rover Defender, uno va a descubrir que la alternativa más eficiente y ecológica de la línea corresponde a una versión híbrida enchufable P400C que no con el bloque tipo B8, esto significa que el fabricante automovilístico inglés tiene la electrificación bastante presente, más si cabe después de recordar que ya está desarrollando un prototipo bastante interesante que estará alimentado a través de una pila de combustible de hidrógeno. Bueno, con su llegada, este icónico todoterreno inglés se va a beneficiar de su primera versión 100% eléctrica muy deseada por todas aquellas personas que disfrutan de la movilidad sostenible y de las aptitudes off-road de este modelo. Esta combinación bastante sugerente forma parte del proyecto CIUS de la ingeniería avanzada de Jaguar Land Rover, filial de la India Tata Motors, financiado por parte financiado por el Advanced Propulsion Center, que va a permitir al equipo de trabajo comprender cómo optimizar un sistema de profulsión de esta clase para ofrecer unos niveles de rendimiento elevados, así como una autonomía generosa y unas capacidades de remolques destacadas. Las primeras pruebas del Land Rover Defender con pila de combustible van a comenzar a finales de este actual año en Reino Unido con el propósito de verificar sus principales características, aparte de sus aptitudes off-road y su consumo de combustible. Aún no se conocen sus especificaciones, pero sí se sabe que la firma automotriz británica se apoya en colaboradores I más D de prestigio mundial para este proyecto, tales como el Delta Motorsport, tales como empresas como Delta Motorsport, ABL, Marelli Automotive Systems y el UK Battery Industry Relations Center. Bueno, esto es lo que dice Ralph Clark, quien es el máximo representante del departamento de hidrógeno y pilas de combustible en la marca Land Rover Jaguar, que como yo ya le dije es subsidiario oficial de la India Tata, cuyas palabras son estas. Sabemos que el hidrógeno va a desempeñar un papel importante en los motores del futuro en todo sector del transporte y junto con los vehículos eléctricos con batería ofrece otra solución sin emisiones del tubo escape a la altura de las características y requisitos de la prestigiosa gama de vehículos Tijacua Land Rover. La colaboración con nuestros socios en el proyecto CIUS nos ayudará en este recorrido, cuya meta es lograr la neutralidad de carbono antes de 2039, al tiempo que nos preparamos para la próxima generación de vehículos sin emisiones del tubo escape. Bueno, la llegada de esta versión totalmente ecológica va a suponer un paso adelante en la trayectoria de la automotriz británica Jaguar Land Rover, con el propósito de reducir a cero las emisiones de CO2 de sus máquinas de aquí hasta el año 1036, así como también lograr la neutralidad de carbono en toda su cadena de suministro, sus productos y sus operaciones antes del año 1039. La propia entidad británica automotriz destaca que las máquinas alimentadas por pila combustible de hidrógeno se caracterizan por una alta densidad energética y una recarga rápida, así como una pérdida mínima de autonomía en temperaturas bajas, siendo esta tecnología ideal para los vehículos de mayor tamaño y autonomía más prolongada o para aquellos vehículos que se usen en climas cálidos o fríos. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.